Parlas en francés y ahora mírame que estás cantando Y tiras ventolina dos manos Te llenas de cocha también para ver Y en el canto enredas tu ilusión Sos un vicuín de pestañas bien arqueadas Uní en cabana más bien cotizada Sos del triadón, del triadón de Villa Crepo Mi longuerita, juguete de ocasión a la negra caballa Te ves un gamba que te hace lujo Y vente a elegir esos tiquetos Y bien repleto tu moredero Para tirarlo de norte a sur Te baten todos un bien cabra Porque a los cines te harán feas un grupo A mí yo siempre la que nos hubo Guardado un gancho de amor Y no me hubo El aplauso no es para mí, es para el pibe que no lo sabía No lo sabía, que lo juro que no lo sabía Una calla de nuevo Pero no creo que ha sido asesino Porque